Estamos aquí en la plática con Liz Vega, como sabes, nuestra invitada especial el día de hoy y queremos hacerte unas preguntitas, por supuesto. Unas preguntitas, nada más. Yo diría que hay que aclarar, miren, esto no es una entrevista, es más bien como una charla entre mí. Así que vamos a platicar justo. Así me siento yo aquí, la verdad, y por eso es que tengo la confianza de poder abrirle mi corazón, como siempre, ustedes siempre me han dado esa oportunidad y siempre vengo con el corazón en la mano porque sin expectativas de nada, yo siento que cuando uno habla con el corazón, la gente que conecta contigo es la gente que siempre te va a apapachar. Liz, estoy feliz en esta nueva etapa, la verdad. Liz, te acabas de preguntar, Quique, del amor. Se me nota. Estoy como Talina Fernández. Muy enamorada. Que no importa la edad, muy enamorada. Un amor que nace en la pandemia. Un amor que nace en redes sociales, en pandemia. Obviamente, primero empezamos a conectar con la música. Él es un cantante de los 14 años y productor y escritor en Cuba. Ha viajado, sí, pero bueno, le tocó la pandemia en Cuba, ya no pudo salir más y empezamos a conectar. Él iba a hacer un álbum, lo voy a platicar así rapidito, y me localizó para que yo hiciera una llamada en vivo para apoyarlo porque era un álbum que iba a hablar del empoderamiento de la mujer. Pero por las cosas, ahí está mi papi chulo con la familia y todo. Estuvimos en Cuba, ahorita mi mamá, que la amo, donde quiera que le mande un abrazo y mis amigas, en fin. Entonces, para no hacerle algo en cuenta, empezamos a tener una comunicación, empezamos a tener muchas cosas en común. Y con el tiempo, ya va dos años y medio, y él estuvo conmigo más que nadie que hubiera estado conmigo alrededor. Y en las malas, en las buenas, cuando yo estaba llorando, en mis trances, yo también con él. Entonces, nada, me fui a Cuba. Nosotros teníamos pensado hacer unos videos, unos temas. Estamos haciendo un álbum que se llama La Misión. Y viene con muchísima música, con muchísimas sorpresas. Es junto con el productor Alejandro y con muchísima gente. Le mando un beso, nos casamos, sin decirle, se llama Enaldo Uwe. Un besote. Bueno, se casaron. Nos casamos el 26 de octubre del 2022 en La Habana, Cuba. Agradecidísima con las personas que fueron mi cómplice, porque en esta ocasión no quise lucrar ni que nadie se enterara. A ver, el anillo, el anillo, el anillo, el anillo. Me quedé recién casada. Me quedé recién casada y esperando los segundos para llegar a Cuba, a pasar fin de año con mi familia. Qué rico. Y tú y Ada tienen algo en común, ¿no? Le gustan los guapos y jóvenes, ¿no? Respetanos. Ay, respétanos. Es lo que nos merecemos. ¿Cuánto años tiene él? Él tiene 25 y yo tengo 45. ¡Eso! Acabo de cumplir con mucho orgullo. Pero la verdad, para mí, la edad y el tiempo no existe. Yo creo que lo más importante es lo que conecta. Y estábamos destinados a estar juntos. Hay una cosa que se llama destino. Sí, sí. Y contra eso no se puede. Y las energías se encuentran antes que los cuerpos. Y eso fue el conducto, las redes sociales, gracias a Dios, para encontrar este ser maravilloso que admiro, que le valoro y le agradezco mucho el que haya estado pendiente de mí de mil maneras. Y que me haga sonreír y que cada mañana me escriba y me haga feliz. No, y qué suerte que contestaste un mensaje. Él te contactó por dónde? Él me empezó así a seguir por Instagram. Y ahí le contestaste un mensaje. A mi mami, a mi hermana, a mi sobrina, a Rubén Rojas, que es mi manager. A toda esa gente linda que me ha apoyado. A mis amigos, que si los menciono todos y me falta uno, me van a matar. A todos, a mis fans, por todas las cosas lindas que me han deseado. Cuatro años tenía ya soltera. Ya me merecía también una oportunidad. Y estoy ahora sí que reiniciada. Pero lo más importante es que vengo aquí a Miami con un propósito importantísimo. Mi obra de teatro. ¡Era! Ayer estuvimos aquí en la Chupito y vas a ser parte de ese espectáculo. Así mismo, ya somos parte. Acabamos de hacer una gira. Vamos a estar en la escala a las nueve y media de la noche. Este viernes, más allá de una obra de comedia, es una obra que te va a enseñar cómo visualizamos las mujeres a las otras mujeres. Es que es muy triste que entre nosotras mismas nos tiremos en vez de estar unidas. Trae un lindo mensaje. Está Bárbara Lenselza, está Olga Zana, está Ida Pied, está Joss. Aquí está el productor Ricardo. Y bueno, nada, invitarlos. La gira está empezando este año, pero el próximo año hay más de 50 pechos. Este viernes en la escala, no se lo pierdan. Liz, te quedas con nosotros, preciosa. Y bueno, Ada, ya sabes, checa tus mensajes de Instagram. Feliz y orgullosa. Voy a chequear mis mensajes de Instagram, pero no tengo tanta prisa.